¿Qué tal pensadores? ¿Cómo va la cosa? Hoy vamos a hablar de Jesucristo en nuestra sección de grandes biografías. Y vamos a hablar de Jesucristo porque me di cuenta el otro día en clase, haciendo una meditación sobre el momento del lavatorio de los pies de Jesús, el episodio de la Biblia. Lo hice con los chiquillos y me di cuenta que es que en mi sección de grandes biografías no había hablado de él. Y entonces por eso hoy creo que se merece nuestra atención. Jesús de Nazaret, predicador judío de la religión cristiana primitiva, a quien sus seguidores consideran el hijo de Dios. Entonces, el término Cristo significa en griego el ungido y viene a ser una condición de dignidad equivalente a la palabra hebrea Mesías, que es el enviado. Es la figura central del cristianismo y una de las figuras más influyentes de la historia. Su predicamento en vida se transformó tras su muerte, dando lugar a una nueva religión que se extendió por buena parte del mundo occidental y que ha llegado hasta nuestros días. Su biografía nos llega a través de los evangelios. Libros sagrados escritos por aquellos que se acercaron mucho a Jesucristo y decidieron informarse y escribir sobre él. Entonces, en estas escrituras se describe a Jesucristo como un hombre pacífico y alejado de la violencia. Cualidades poco comunes entre las gentes de los años de dominación del Imperio Romano. Se ve que estaban todos muy enfadados, muy bien. Su mensaje era conflictivo, porque era contrapuesto al cumplimiento de la Torah que propugnaban los fariseos, o sea, los judíos. Su mensaje era distante también de las creencias de los esenios y de las otras religiones que ahí se practicaban. Se dirigió fundamentalmente a las masas populares, entre las cuales reclutó a un grupo de fieles adeptos, los doce apóstoles, con quienes recorrió Palestina. Predicaba una revisión de la religión judía basada en el amor al prójimo, el desprendimiento de los bienes materiales, el perdón, la esperanza de vida eterna. De hecho, el sermón de la montaña es la mejor síntesis de su mensaje. Y aquí os pongo un trocito. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? Para nada vale ya, sino para arrojarla fuera y que la pisen los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo el celemín, sino sobre el candelero, para que ilumine a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús de Nazaret nació en Belén en el año 5 a.C. Y esto se sabe porque el rey Herodes murió en el año 4 a.C. Y fue él quien precisamente ordenó el sacrificio de todos los niños varones pequeños. Hecho que provocó que la familia humilde de Jesús se refugiara temporalmente en Egipto. A la muerte de Herodes ya volvió, ya volvieron. A los 30 años, a los 30 años, y murió a los 33, a los 30 inició su breve actividad pública incorporándose a las predicaciones de su primo Juan el Bautista. Tras ser bautizado en el río Jordán y después de un retiro de 40 días en el desierto, Jesucristo comenzó su predicación. O sea, solo durante tres años. Pues como murió, ya de todos es conocido, ¿no? Se hizo tan popular entre los más humildes, que por aquel entonces se contaban por millares en cada ciudad que pisaban, que los sacerdotes y las autoridades judías lo vieron como una gran amenaza contra el poder establecido que ellos ostentaban. Entonces lo denunciaron ante el gobernador romano Poncio Pilato, quien mandó torturarlo. Consciente de que se acercaba a su final, Jesús, unos días antes de Pascua, se dirigió a Jerusalén, donde a su entrada fue aclamado por la multitud y expulsó a los mercaderes del templo. Jesús celebró la última cena para despedirse de sus discípulos. Luego fue apresado mientras rezaba en el Monte de los Olivos, al parecer debido a la traición de uno de ellos, llamado Judas, ¿sí? Iscariote, como la isla. Pero esa es otra historia que ya os contaré en otro momento, ¿vale? Pues eso, que lo vendió por 30 denarios a los sacerdotes del Sanedrín, diciéndoles el lugar idóneo para capturarle. Pilatos no quiso cargar con la culpa de matar a Jesucristo y dejó esta decisión a las autoridades religiosas locales mediante aquel gesto que recordaréis de lavarse las manos. Yo me lavo las manos. Bien. Pues de ahí viene la frase, ¿no? Cuando queremos referirnos a que nos desentendemos de tomar cualquier decisión significativa y de extrema importancia, ¿ves? Pues yo me lavo las manos. Yo no quiero saber nada. Yo me lavo las manos. De ahí viene. De allá. De hace dos mil y pico años. Pues aquellos, las autoridades, decidieron condenar la muerte por crucifixión. Sin intuir ni por asomo que precisamente esa cruz de tormento y suplicio tan común en los reos de aquella época se convertiría en el símbolo por antonomasia de la religión cristiana. Mi reflexión personal sobre Jesucristo, pues, que de qué calado tuvieron que ser los hechos y las palabras del maestro para que en solo tres años consiguiera que su mensaje llegue hasta hoy en día con el paso de más de dos mil años de historia. Dos mil años de historia. Y contando con más del 33% de la población mundial que profesan esta religión. Esto es dos mil quinientos millones de personas. De los siete mil que somos, siete mil millones, dos mil quinientos, somos cristianos. Es decir, una de cada tres personas en el mundo es cristiana. Para mí, Jesucristo fue el primer influencia de verdad. Y hasta ahora creo que sigue siendo el único. Sin duda. Y hasta aquí, esto es todo. Espero que te haya gustado. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Si te gusta el contenido, suscríbete, por favor. Y dale like a todos los vídeos que puedas. Gracias.